Eres una chica mala, eres una mala peligrosa Oye que te caes atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa Eres una chica mala, eres una mala peligrosa Oye que te caes atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa Ella me enloqueció, ella me utilizó, es procesiva, engreída Su labio es veneno en mi boca, está loca, me destrozó Se ve simpática, pero es maniática, cuando se pone histérica se vuelve una romántica Pero nunca pude comprender, es vergüenza y entender que su lado solo iba a perder Creí en su fábula, en su película, vi su fórmula y enloqueció mi gula Pero fue mi culpa por creer, en hechizos de mujer, en su tela araña de placer Eres una chica mala, eres una mala peligrosa Oye que te caes atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa Eres una chica mala, eres una mala peligrosa Oye que te caes atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa Miente siempre, rosa inconsciente, juegas con la vida pisoteando a la gente Maltratando crazy, loca, demente, al que se atraviese te lo llevas de frente Te me tienes y te grita, baralla para cadabra, me pone al bebé Me tienes pa' arriba y pa' abajo como rena, cuando se apende a tu pie Mañana se muestra en la estrellera, bonita pero trajollera, hierba mala Eres una chica mala, eres una mala peligrosa Oye que te caes atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa Eres una chica mala, eres una mala peligrosa Oye que te caes atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa Ella me exiguió, ella me esclavizó, es atrevida, maldosa, mañosa, engañosa, envidiosa Y que cosa me utilició Se ve simpática, pero es maniática, no se pone histérica, se vuelve una lomática Pero nunca pude comprender, regresa y entender, que si a vos no le va a perder Que ella en su fábula, en su película, en su fórmula y enloqueció a mi gorra Pero fue mi culpa por creer, en el hechizo de mujer, en su telaraña de paz Eres una chica mala, eres una mala peligrosa Oye que te caes atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa Eres una chica mala, eres una mala peligrosa Oye que te caes atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa Eres una chica mala Oye que te caes atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa Oye que te caes atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa